La Iglesia de Jesucristo La Monta Presencia de Dios está en este lugar Su Santo Espíritu sobre la iglesia va del mar Solamente a nadie, solamente a nadie Solamente a nadie, un corazón Solamente a nadie, solamente a nadie Solamente a nadie, solamente a nadie Solamente a nadie, solamente a nadie La Monta Presencia de Dios está en este lugar Su Santo Espíritu sobre la iglesia va del mar La Monta Presencia de Dios está en este lugar Su Santo Espíritu sobre la iglesia va del mar Solamente a nadie, solamente a nadie Solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale con el corazón Y nunca se te ocurra Darte por vencido Nunca se te ocurra, darte por vencido De tu situación Dios tiene control Mi hermano no llores, ni te besas libres, y te besas el diablo, que tal la gloria a Dios Sería tan fácil olvidar el pueblo Ponte la de espalda, déjate de vuelta y se lo guarde Y nunca se te ocurra, darte por vencido Y nunca se te ocurra, darte por vencido Algo que lloriste, hoy me estuve triste Y nunca se te ocurra, darte por vencido Y nunca se te ocurra, darte por vencido Y nunca se te ocurra, darte por vencido Nunca se te ocurra, darte por vencido Y que no te pase lo que me pasó Mi hermano no llores, ni te besas libres, y te besas el diablo, que tal la gloria a Dios Sería tan fácil olvidar el pueblo Vuelta de espalda, da la media vuelta y se lo guarde Y nunca se te ocurra, darte por vencido 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 Mi Dios que está bueno, me entendí a su mano, y nunca se te ocurra, irte de la iglesia. Gracias por ver el video.